Saludos, hola, otro día más aquí en la sección favorita de las redacciones estamos jugando hoy con otro de estos juegos que nos gusta a nosotros con un beat'em up Street Fighter Cross Tekken el juego de lucha para este año de Capcom y hoy me acompaña Evil Kane de Arcadia Fighter, sabes que esta es tu casa y es el único que hasta ahora sin que juego haya salido a la venta ha ganado cuatro torneos suerte que tuve un poquito un poquito de masear un poquito de random y lo que tiene tener bases de Street Fighter bueno hablando de Street Fighter el interfaz vemos que es súper parecido vamos a ver si quieres editar porque aquí hay cosas que nos gustan y no nos gustan las gemas las gemas las dichosas gemas las gemas son tenemos un recurso que tiene Capcom para tenernos pasando por caja para contenido descargable no tenemos un conjunto de tres que que cambia en función de ataque defensa velocidad personalizada 1 o 2 lo podemos hacer a nuestro gusto y como veis hay una cantidad grandísima de gemas pasamos por caja las equipamos y luego tenemos esas ventajas en en combate hay algunas que hasta nos pueden defender de lanzamientos nos hacen un agarre pues hacer un tech automáticamente es un disparate no te falta ni siquiera techear para poder activarlos no te preocupas de nada bueno hay algunas digamos que nos potencian unos atributos pero también nos reducen otros no nos dan desventajas pero aún así igual que ganas en ataque puedes perder en defensa o en rapidez decir que también hay una sección de combos rápidos esto ya es el no a más combos automáticos pulsando dos botones pulsando por ejemplo pues el puño fuerte la batalla floja tenemos combos que saldrán solos por ejemplo riu te tiene el predeterminado 1 una especie de macros tiene si tiene el solar plexus y el soryuken para nos hagamos una idea son combos básicos pero que salen solos de esto ya estamos reduciendo el juego ya la misma expresión enseñaros lo que es el arcade stick oficial que nos ha mandado bots y que nos ha mandado madcap aquí un saludo a los amigos de madcap que nos lo han dejado para que lo enseñemos y para que lo devolvamos cuando convenientemente tenemos con ellos ahí está el fightpad para los que todavía no se atreven a pasar al arcade stick y quieren algo intermedio pues ahí está la solución pues bueno aquí tenemos la plantilla casi completa como os decíamos antes yo voy a hacer con el equipo que es criticable riu ken voy a cogerlo y hacer las gemas hoy son que secretamente es es uno de los personajes que me ha sorprendido mucho yo no sé cómo fíjate de dónde sale de dónde viene y como ahora lo verás la veremos en acción pues ahí vamos con el primer combate riu y ken una suerte poder luchar codo a codo después de tanto un clásico en clásico efectivamente y atención a poison que es todo provocación aunque tenga un pasado oscuro tiene un pasado oscuro y una sorpresa que aquí no vamos a desvelar bueno vamos allá que no deja de ser bueno el reversal s vemos que podemos cancelar todas las la gran mayoría de las magias hay una opción para cargar el ataque si queremos y no gastar barra ex porque como todos los juegos de lucha de capo pues tenemos una barra de en este caso de super arts no hay ya dos de super y ultra y con esta barra tenemos que servirnos pero yo está un poco roto en rios muy muy buenos de los mejores personajes para esos personajes franquicia ahí está el launcher que se hace pulsando los botones de puño bueno puño o patada los botones de ataque flojo medio fuerte y pulsando dos veces el fuerte sale el launcher y el que se nos va a cambiar automáticamente de personaje vemos que se van activando las gemas según vamos jugando si esos brillos son es una gema que está activada vamos a cambiar a quien es una gema que está activada y qué y nos va a dar en ese caso velocidad o defensa extra fíjate con qué poco se puede hacer tanto exactamente a esta de hecho vemos que si no cambiamos de personaje te matan exactamente no puedes no te da la opción de seguir con otro personaje hay que estar muy atento a la vida eso es una desventaja en cuanto te matan el primero te has quedado has perdido el rom no no entra el segundo bueno pues si quieres vamos a ahora conforme vamos cargando las las barras podemos estar enseñando golpes diferentes sobre todo bueno no hace falta que carguemos la barra porque veis pues ahí muy bueno el follow up ese y el segundo ya él porque nos da la opción de poder hacer las magias sin tener la barra completa simplemente cargando 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 veis se hay carga y lo lanzas esto pues en un momento cuando no tenemos tiene su riesgo me tiene su riesgo porque tú me puedes venir pues venir a por mí mientras estoy cargando pero para eso podemos cancelar la magia la hacemos un dash para ante un des para atrás se pueden cancelar tanto hacia como los como los los focus del street fighter aquí más de uno va a tender a hacer focus y les va a salir el cambio hay que tener cuidado con un cambio de personaje porque te quedas muy vendido si desde luego es que riu es un exceso en cuanto entra un golpe entra entra el combo entero muy bueno el cross ese le he metido el overhead seguimos teniendo el overhead igual que en el street fighter si si los movimientos son muy muy familiares desde luego cualquiera que haya jugado street fighter va a ser llegar y ponerse a jugar como como si no hubiese pasado hemos cambiado de juego lo único es que son el ritmo es mucho más rápido ciertamente yo al principio cuando lo probé pensaba que era más tipo marvel por tener el flojo medio fuerte y launcher pero a medida que ido viendo vídeos esto está viendo que no hace falta solo hacer eso y se puede con un solo personaje se puede hacer un daño brutal y 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 por ello no llega a ser anárquico, no llega a caer lo que es el Street Fighter, el Ultimate vs Capcom a todos ver a ver lo que sacan ya cuando sacan los pros, ya veremos si de momento es muy pronto, momento para fíjate con la Tatsu en cross up, pues desde cualquier momento se puede enlazar ese launcher, quita muchísima vida siguiente combate, hemos cambiado un poco el registro, yo me he ido a por Heihachi, que se parece mucho a Gouken, ya que no me lo han puesto, por lo menos tendré que irme a alguien que tiene una mecánica similar y a Saga, que ese es universal, funciona exactamente igual yo estaba más por personajes de Tekken, para probarlos que bueno, que te has ido también amigo, a uno de los top tier de... eso dicen si, además dicen pero con razón te acabo de hacer una contra fantástica ahí pues vemos que todos los personajes de Tekken funcionan de una forma muy parecida con target combos exactamente con combos de pulsar botones hacia antes y hacia atrás que miedo me da King que miedo me da King muy bien cubierto eso los agarres que parece ser que ahora son más fáciles de hacer, ya no son como agarres sino que es un golpe lo que entra, verdad? bueno ese ha sido de agarre pero Hugo tiene algún golpe que es... si, son como el 360 o parecido a muchos o... tradea el golpe todas las cosas que nos estaba llamando atención antes te voy a zonear un poco tremendo tremendo el zoneo de sagas eh funciona igual en todos los sitios además ha cogido bien vamos a ver vamos a ver si podemos rellenar una de las barras de... bueno, me agarre ahí no me los agarre de King si, si, bueno es que estos personajes... King es mitad grappler mitad personaje rushdown si me apuras uy... ese counterex uff... quita muchísimo daño quita muchísimo daño, si King al parecer que tuvieron que bajar un poquito que estaba quitando demasiado vida después del E3 y después del Tukim Shui se dieron cuenta que era demasiado demasiado bestia aunque ahora para mi mi tier list sigue estando sigue estando muy arriba eh te lo digo sinceramente y Heiachi también muy buena uy... agarre ese Asuka aparte que tiene contras aéreas si agarres aéreos por si saltas bien ahí te he cogido sos contra de Heiachi uy... que buena también tiene contras aéreas hay cargo el ultra sin tener que... uy... muy bueno ahí ese dash jajaja vemos que te queda totalmente vendido si, si fallas el launcher nos quedan muy vendidos ahí está ahí bueno ahí uy... 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 me lo voy a comer muy bueno efectivamente como veis este ha sido de golpe clásico de llaves de King muchísimo daño eh muchísimo daño me vas a mandar uy... a puntito uy... ahí... Heiachi tiene unos... tiene un dash muy muy malo muy lento es muy muy lento hombre... parecido a Woken de tu estilo y ya para terminar pues vamos a cerrar con... ese combate por parejas ¿no? kazuya y kami contra xiaoyu y marshal lo otro de los clásicos de Tekken si su kimono amarillo que era mi traje favorito en Tekken 2 pero esto es un poco caótico todos a la vez sabes de quien pueda un poco... un poco random por lo que veo la verdad es que aquí mucho... vamos para mucho... mucha estrategia desde luego no hay no hay sitio aquí vemos que las barras cargan pero... pero rapidísimo ahora vamos a ver si podemos hacer... tenemos solo una barra de energía o sea... dime que has visto algo ¿como tienes hecho algo? yo estaba más atento de mi personaje que... si si... es un poco locura esto en el modo para dos jugadores si que se controla con... la dos contra dos se puede... se puede hacer a ver si entra... entró... el cross assault hemos hecho... lo que es... un... super arch con uno... que después acaba rebotando y acabando el otro el personaje... si... ya lo tenemos ahí y ahora creo que no hay posibilidad de hacer el follow up no... claro... aquí ya los launchers ya no nos sirven porque... directamente... nuestro personaje está ocupado entonces no... hay que hacer otro tipo de combos o lanzar magia... super... sacamos el cross-art de Xiao... y... y nuestro compañero... esto es tremendo... esto es un masero espectacular... y ahí te lo he cancelado... es decir que las super-arts se pueden lanzar a partir de... ese rayo de... de... de débil... del débil yin... pues... las super-arts se pueden cancelar a partir de movimientos normales o sea... a partir de... tenemos un puñetazo normal y podremos cancelarlo entre las super-arts si tenemos... la suficiente barra... pues... ahí está... un poco anárquico... pero divertido, ¿no? para probarlo... desde luego le da un poco... un toque especial... hay una opción... hay una opción en la que... eh... sacrificando vida de... de nuestra barra de super-arts podemos llamar a nuestro... nuestro compañero... luchar dos contra uno... también resulta igual de anárquico... pero bueno... eh... ventaja pues... se supone que compensa... en realidad... hombre... si fueran dos personas... no habría tanta... anarquía... bueno Bevin... hasta aquí... eh... nuestra jornada de hoy con... bueno... con este... Steel Fighter Cross Tekken... eh... veremos pronto con la versión final ya... con esos últimos personajes que faltan por desbloquear... ya lo veréis... está salvo ahora mismo con él... y atentos porque... tanto Akuma... como Jin... o bueno... Bison... o incluso Ogre... prometen mucho... prometen ser top... veremos en qué queda la cosa... seguramente... bueno... muchas gracias por... vernos... y hasta la próxima... no... no... ni... no... no... Gracias por ver el video.